¡Ey! ¡Muy buenas las tengas mis silenios! Aquí viene ahora la Navi, wey La chica del rancho nos pidió buscar a su padre ¿Dónde podrá estar? Ahorita vamos ahí con el padre, espérate Navi Bueno, estamos en un nuevo video de Legend of Zelda Ocarina del Tiempo Y ya el pollo salió de su huevo que estaba incubando A ver, a ver, a ver, a ver Una de las cosas es que se me hizo muy rápido que este cabrón Que el huevo saliera muy rápido Tarda en salir, pero bueno, hay que equiparnos Nos vamos a ir adentro del castillo Donde vamos a ver el padre de esa vieja Que después tenemos que ir con ella Para aprendernos una canción que es la de Epona Sí, la de Epona, no es un super ultra caballito 3D, Ultra HD y siguiente Aquí está bien fácil burlar, está bien Están más ciegos que mi abuelita, cabrón Perdón, perdón Sí, están más ciegos que mi abuelita ¡Ah! ¡Me atraparo! ¡Me atraparo! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Chinga tu madre! No, no, que no nos iban a ver ¿Sí, les ves? ¡Soy Don Face, Don Face! Ya se me buggeó Terraria Se me buggeó tu mamá No me quiere mi novia No, güey, puras manos Lo último no, porque ni siquiera tengo novia Estoy más en la friendzone que en la friendzone Pero sí La co... No, 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 no Puras faces, o sea ¿Cómo me pueden ver desde ahí, güey? Si ya me sé los putos caminos, cabrón ¿Qué quieres, puto? ¡Corre, corre! Ven Como nos dijo desde el principio el tutorial Aquí vamos a ir en cuanto tengamos las bombas Ya, tenemos que irnos por aquí Porque los cabrones no nos ven Y luego agarrar el sendero de este gran valle Y un pinche pasto HD Que no te pasas de verga Se ve tan HD el pasto Que no mames, ni siquiera lo siento, cabrón A ver si se pasan de verga, la neta ¡Ay, cabrón! Bueno Les voy a pedir que me apoyen mucho en esta serie Porque la neta a mí me encanta mucho este juego A Sakamoto Lo subí más por Sakamoto Sakamoto Yo Besitos en el pinche culete Y sí, nada más porque ya me sé la gran parte Hasta puedo cerrar los ojos y pasar el juego Y nadie va a decir nada Y aquí nos vamos a encontrar con el papichurro del... Del... No me acuerdo cómo se llama esa vieja Que hay aquí Rupias Que queremos rupias ¿Para qué queremos rupias? La verdad ya no me acuerdo ¿Para qué queremos rupias? Aunque en realidad No, no creo que no las vamos a ocupar por el momento ¿Qué tenemos que hacer? Pues claro está Apa ¿Qué está pasando? No ¿No puede alguien dormir un poco por aquí? Sí, sí, sí Hola ¿Y quién podría ser tú? Sí, soy Talon Dueño del rancho Lon, lon, lon Vine al castillo a entregar una leche Pero me sentí a descansar Y creo que me quedé adormilado ¿Qué? Malon ¿Me está buscando? Me voy a verla ahora mismo Sí, córrele güey Que no tengo tanto tiempo No ha sido buena idea dejar a Malon ahí esperándome Es la única que se preocupa por mí Es que necesitamos entrar al castillo Nada más que es de día Nada más podemos entrar al castillo de día De noche no va a aparecer los, los, los ¿Cómo se llaman los pinches guardias ahí? Bueno Y lo malo es que De aquí a que aprendamos la canción para de día hacerlo de noche Y de noche y viceversa Nos cuesta mucho, eh Nos cuesta Creo que necesitamos ir al Al panteoncito Que rápido se está haciendo de noche No, no sé cómo está programado Pero sí necesitamos Ay güey Ya se hizo de noche Chingada madre No puedo entrar así al castillo Necesito esperarme Creo A ver Hay que entrarnos al castillo así A ver qué hay Aunque eso es de No güey De grande ni siquiera está el pinche castillo El castillo es el de Ganon No seas mamón güey No seas mamón Pero creo que en el cementerio aprendemos esa canción La canción de día y la canción de noche A ver Vámonos Vámonos A ver qué hay A ver si A huevo Creo que sí necesitamos Ser de ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre güey! Sí Necesitamos que sea de día Pero como no nos sabemos la canción No la pellizcamos Así que Un corte De mientas Que se hace de día Bueno misiilenos Ya estamos de vueltas Ahora sí Ya amaneció Ya nos podemos meter al castillo Ahora sí Para llegar Con la princesita Zelda Y yo no sé cómo Verga se está haciendo De día y de noche Relativamente Rápido Aquí lo que tenemos Es que se deben burlar Los pinches Guardiancitos Culeados Hijos de la guayaba madre Que es muy muy severamente fácil Las primeras Bueno Lo difícil será después Porque estos güeyes Se comportan Bien mamoncito A ver A ver No Así tenemos que esperar No En cuanto suba Este cabrón El de El de la izquierda En cuanto suba Nosotros rápido Corremos Como si no Hubiera Hubiese un mañana No te pases De pendijo Güey Bueno misiilenos Creo que hoy Hoy es el día De los fails Todo no me está saliendo bien Pero bueno Yo no sé cómo Me vio el cabrón Yo pensaba que no tenían ojos Pero bueno Que esperarnos un poco aquí Aunque podamos Darle carrera Pero Ya mi hijo Sakamoto Que haga los videos Más largos De Legend of Zelda Porque es muy poco Lo que subo Como si subiera Como si Cada vez que entre a la Cada vez que esté Enfrente de la mamorra O entre Ahí empiece Para el siguiente capítulo Capítulo por más morra Aunque Se me hizo buena idea La verdad Muy muy buena idea Eso Yo nomás quiero la roja Que da un chingo De rupio la rojita Vámonos 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 Corre 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 No mames Me la pusieron fácil La difícil es esta La media difícil Es esta Ah Ni tan difícil Ay corre 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 Hijo de tu pinche madre Que no me vean Corre Corre Ahora si ya llegamos Aquí les voy a mostrar Un easter egg De De la empresa ¿Cómo se llaman estos cabrones? De Nintendo El easter egg Que todos se saben Y que todos Es esta Ahí mismo Vemos a Yoshi A Peach De Super Mario A Mario El Cell Mario 64 Bowser Luigi Y solo son hijos Que se pueden ver Bueno ya Hay que hablar con la princesa A ver que quiere La pinche princesita A ver Se sorprende ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Cómo habitaste a los guardianes? A ver cabrona Soy un pinche elfo Soy una verga Oh ¿Qué es eso? Es 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 eso ¿Un hada? Entonces eres ¿Vienes del bosque? Entonces Entonces ¿Por casualidad No tendrás Piedra espiritual Del bosque ¿Verdad? ¿Esa piedra De brillante? No No la tengo Soy de Tepito Y no la tengo Güey ¿La tienes? Sí Sí la tengo Ya pues Para que no No estés claudiendo Tía Justo como creía Tuve un sueño En el sueño En el sueño En el sueño Tuve oscuras Oscuras de tormenta Se tenían Sobre todo Irjirure Que pinches Traducciones Chingonas Pero de repente Un rayo de luz Salió del bosque Se paró De las nubes E iluminando el suelo La luz Se volvió En una figura Que sostenía Una piedra verde Seguido por un nada Sé que Esta profecía Anuncia La llegada De alguien del bosque Sí Soy yo Bla bla Sí Creo que Podría ser Tú el elegido Oh I'm sorry Te he contado Mi historia Y ni siquiera Me he presentado A otro Soy Zelda Princesa de Hirure Sí Sabemos que eres Zelda cabrón ¿Cuál es tu nombre? El Siler Nalgas Yo me llamo Siler Nalgas Raro De alguna forma Me es familiar Vale Siler Voy a hablarte Del reino sagrado Y ya valió Verga ¿Qué ha pasado De vida en vida Por la familia real De Hirure? Por favor No digas este secreto A nadie Sí Sí No le voy a contar A nadie Ni siquiera hablo Cabrón ¿Cómo quieres Que le cuenta A alguien No seas No seas pendeja Morra No seas pendeja No puedo Ni siquiera Abre el hocico El cabrón Las tres diosas Oscuras Nomás para quejarse Eso sí De un golpe Y sí Está quejando Sí Sabes que las tres diosas Son la trifuesa El poder El poder Que se lo quedan Ganon Sí Ese es el poder Que se lo quedan El poder Que concede Toda la verdad Si alguien con un corazón Justo Pide un deseo Llevar a Hirure A una época Rodada De prosperidad Y si cae En las manos Del mal Si alguien con una vez Desarmada Como Ganon Consigue Que se ha dado El mundo Se llama Así está escrito Énfasis ¿Cómo puede ser Que un aterfacto Que es la trifuerce Puede cambiar el mundo A bien o a mal Sigo sin entender Cómo aquí en el mundo Existiera No sé Un pinche Emblema especial Que Super unidos De todo el mundo Te diga No neta No entiendo eso Eso es el templo de tiempo Es la entrada Al reino sagrado Y se puede entrar Desde nuestro mundo No sé Ya no me cuentas Más historias Lo carina del tiempo Sí, sí, sí Ya no quiero más historias ¿Has comprimido bien La historia que te he hecho? Sí, porque Ni siquiera quiero Que me la repitas Eso es bueno Olvídate de contarte Que justo ahora Estaba espiando Por la ventana El otro elemento De mi sueño Las nubes oscuras Creo que simbolizan A ese hombre de allí Sí, a Ganon Que viene de los Mira por la ventana Que viene de Ah, ¿Cómo se llama Esta zona del desierto? ¿Se llama la zona del desierto? De las pinches No me acuerdo ¿Cómo se llama? Ganon ¿Ves al hombre De los ojos malvados? Es Ganador El líder de los Ah, los Gerudo Viene el del desierto Que está lejos Al oeste Aunque Él jura lealtad a mi padre Estoy segura De que no es sincero Las nubes oscuras Que ser el gran El gran triforce Del reino sagrado Una cara de preocupación Cabrón Habrá venido A Hirure para obtenerlo Y quiere conquistar Hirure No el mundo entero Ok Ahí ya vamos a empezar Filer Ahora somos los únicos Tiempo con todo mi poder No la tendrá nunca ¿Quieres que irte y pillar las otras piedras? Pues si me dejaras Cabrón Con todo gusto me voy De veras conseguir La tienda Una cosa más Toma esta carta Estoy segura de que te ayudará Si, 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 si Ay cabrón Me quitaron el pollo La polla me la quitaron Si, ya sepa que sirve No me la digas A esa zona De los pinches goros Vámonos Que nos está esperando Los Sheikas Aquí Una de las guardiones De la princesa Aquí está O sea los Sheikas Otra pinche historia Lo bueno que nos saca de aquí Luego luego Para irnos a la chingada Soy impa De los Sheikas Soy la responsable De proteger a la princesa Estela Todo exactamente Como ella lo predijo Si, es adivina Eres un chico valiente Te estás dirigiendo A una nueva Gran aventura ¿Verdad? Ah, no Seguramente Yo quise que fuera así En el sueño De la princesa Mi papá Era demostrar la melodía Al que venía a bosque Esta es una vieja melodía Que ha transmitido La familia R A tocar esta nana Para princesa Estela Desde que ella Era tan solo una bebé Hay un poder misterioso En esas notas Ahora Óyeme muy bien Y lo 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 va a tocar Con la mano A huevo Eso es Zelda Pura Pinchi Buena cosa We Si, si, si Está bien fácil Un día Cuando estaba Cuando estaba en la primaria Y me enseñaron Lo que viene siendo La música Con sus partituras Cada una de las líneas Que Que tipo ¿Cómo se llama esto? Lo de Si, la, sol A ver Es Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Otra vez Rey, do Porque eso no es mayor Y otro es agudo Y nos enseñaron Esa partitura De cómo cada una Viene Tras Cómo cada una Viene Que, cuál es do Cuál es re Y cuál es una De cada una Y así pudo descifrar Yo solo Cuál es la canción Y si son reales Las canciones de Zelda Así como está en la partitura Si, son reales Yo ya las hice Solo que ya no tengo mi flauta Ya se perdieron Mi flauta Debe ser bravo Debe ser un estrategor En nuestro mundo Dejir Si, tengo que ir Primero a la montaña Echale un buen Pustazo a la montaña Es la montaña muerte Hogar de los Goron Tienen la piedra espiritual Del fuego Si, aunque también Sabe que me puedo lanzar Al del agua A los pies de la montaña De la muerte Verás al Pueblo Cacareco Allí donde Nací, crecí Deberías hablar Con alguno de sus habitantes Antes de subir A la montaña muerte Si, si Adiós Que la canción Que te enseñé Tiene un misterioso poder Solo se los permite Saber al entorno De la familia real Recuerda que esto Te ayudará A probar Tu relación Con la La princesa Para que vuelvas La canción Con las piedras De acuerdo Contamos contigo Adiós Adiós Yo no sé Cómo desaparecen Putos brujos Por fin Me dejan Por fin Me dejan Después de una travesía Vámonos 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 Zelda El pinche Travetista Travetista El gimnasta El gimnasta El gimnasta Idiota Por más rupias Por este arbolito Aunque A ver A ver A ver Vamos a ir a aprender Una pinche nueva canción Ay son corazones A bebo Tengo más corazones Así que Es a la teoría Las cosas Bueno Así está programado El juego A ver El pinche soldado Que está a la izquierda Luego luego En entrar Ay se me caga Cada vez que entramos A cada una de las partes Que nos Que nos enseñan Una vista aérea De todo Este bueno Nos dice la hora Que hora La que marca Nunca Nunca Si vieron Al rubios Saben que no le deben pegar A los pinches pollos Porque los van a matar Vámonos A la verga Ya no te quieras Si les pegan Los van a atacar La legión de pollos Súper ultra fantástica Vamos a ir Al gran wey O sea Al pinche cementerius Yo no sé Para qué Bueno Vamos a ir a pendejear Un rato Porque así Ya podemos Aprender una canción Déjame ponerme La ocarina del tiempo Que a la ocarina Normalita La ocarina Fire La ocarina Del Ay como se llama De las hadas La ocarina hada A ver que podemos Hacer por aquí Wey Gran wey Y a un niño Está ahí Ese niño Luego Cuando esté Grande Grande Lo vamos a encontrar Aquí Lo bueno es que Hay una de las partes De que Se pueden abrir Y podamos ver Que hay O que hay O que hay Una de las partes En el sí No podemos entrar Porque Tenemos que Poner esa canción Porque es la única Canción que podemos poner Hay otra Pero esa Solo para mover Piedras Azules Es rarísima Y hace que Llueva más Creo que aquí Vamos a aprender La del No la del tiempo No para hacerlo De día y de noche La del tiempo La de La del molino Esa nos vamos a enseñar Hasta que estemos de grandes Es la única Y sí Yo me sé muchas cosas De este juego Así que este juego Esta pinche video Se va a parar Hasta que lleguemos A la entrada De los del goro Nada más Nada menos Así que Pónganse cómodos Tomen sus papitas Tomen su refresco Porque este episodio Va a estar más largo De lo normal Ay cabrón Va Siempre me ha cagado esto Güey Vámonos Vámonos cabrón No te agarres Órale Para abrir la puerta De allá Tenemos que matar A todos Si no me equivoco Pero Es que A ver Si no Si ya me equivoqué Porque no me acuerdo Cómo se consigue La Ah si Ya me acuerdo Cómo se consigue La de La del fuego Que Que nos hace Es un poder especial Con mana Que Que hace matar A los cabrones A todos Si aquí aprendemos Una canción Lo que no me gusta Son estos cabrones Corre Corre No me importa Si me daño No me quiero topar Esos cabrones Son unos violaniños Estos güeyes Son unos pederazas Porque violan A los niños Como yo Aquí vamos a aprender Una nueva canción Dice Este poema Puta ma Ya no lo leí El sol Que se eleva De final Ya se pondrá El nacido Morirá El sol A luna Luna Sol Que descanse En paz Muertos vivientes Esto es un poema Interesante Ah no Si super interesante Algo está escrito En esta lápida La música secreta De hermanos Compositores Es para hacerlo De día y de noche Y así viceversa Para eso sirve Esa canción Por si acaso Quieren pasar rápido El día Nada más Para nada más Sirve esa pinche Es algo rarito No mames Acabo de tragar No mames Me estoy jogando Ahí se hace de día Bravo Que mágico Como si nos importara En realidad Aprendices Canción del sol La madre wey Me estoy jogando Aquí vamos a aprender Todas las canciones Dispon Posible De este pinche Legend O sea A ver Vámonos otra vez A la verga Yo no quiero ver A esos cabrones Porque son unos Viola niños Pinches viola niños Verga Vergas Corre 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 No los mires No No tenga contacto Visar con esos Vergas Vámonos Ay que no se pongan Esto Ah cabrón Ya aparecía abajo Ah vergas Yo soy el señor De los bug Ah neta Ya me hice ¿Por qué vergas? ¿Por qué vergas? No entiendo Porque a veces Todo se me buye A ver Ahora sí Vámonos al choricete Aquí ya no tenemos Que hacer nada Creo que Ah si La primera hada Que nos vamos a encontrar Y que tenemos que ir Nos lo dice El pinche búho Cuando pasamos El ¿Cómo se llama La siguiente mazmorra? Que es la del Golotoro Sí Les dije que se hace De noche Pero da igual Vámonos para arriba Ay no Por aquí no Aunque en realidad Podemos ir aquí Tampoco hay nada El poder Ya me acordé Donde Ah cabrón Que se escuche A ver Ah cabrón A ver A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puedo ir por él Ah si Si puedo Ya me estoy quedando Sin vida Cabrón Ay cabrón Me van a matar Cabrón Vámonos Vámonos Ay wey Se oye Una pinche vacuna Ya ya vamos Unos 15 10 20 minutos Ya casi Llevamos Se va a alargar Si se va a alargar Ya como les digo Que hay viducas Que hay viducas A huevo Vámonos Así que si Ay cabrón Me muevo el micrófono Bueno Vamos a hablar Con este pinche verguero Hay que mostrarle La Hay que mostrarle esto A ver Vamos a apuntarle Dice Oh Esta es la letra De la princesa Zelda Segurísimo Bien Veamos De acuerdo Este Zillet Está a mis órdenes Para salvar Hirure Ja 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 Que tipo de nuevo Y divertido juego Inventó la princesa Ok ok De acuerdo Puedes irte ahora Pero ten cuidado Héroe Ja 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 Ah la Crees de chiste Cuando estés muerto Cabrón A ver si es de chiste Hijo de tu Perra Bomba Cula madre Que cree este wey Por cierto mister Si vas a escalar Montaña o muerte Deberías de tener Un escudo adecuado Después de todo Es un volcán activo Si ya lo sé Yo voy a San Mercado A la ciudad Del castillo Y lo voy a ver A pasar ahí Venden escudo Y aparte Quiere que le consigas Nada Además de El escudo Quiere que le consigas Una máscara Para sus hijos Que es otro Easter egg De Leon o Zelda Mejora más Si un consejo Que te acabo de dar Te lo pido Has estado A la tienda De máscara Felices Que es una De castillo Y no Todo el mundo Habla de ella Si tu hijo Es un pende Ay no no Perdón Perdón No me acuerdo Cómo se consigue Las de conejo O en qué parte Del juego Se consigue Las de conejo Porque se pueden conseguir Bueno No tengo Trabajo mucho O sea que Zelda Los negrean Además de pendejos Zelda Los negrean Como si no existiera Un mañana Huevo Eso es la princesa Zelda Eso es ser Príncipes De un pinche País Estad Ay cómo me cajan Esto cabrón Montaña muerte Trines Trines No sé qué son Trines Vámonos Al choricete Vámonos Si hay que evitar Esos Esos vergueros Vámonos 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 Cojones Aquí necesitamos Las bombitas Vámonos Vámonos Que que te burlo Jole puto Ahorita vamos a hacer Otro pinche corte Porque necesitamos Ir a una parte Especial Porque debemos De aprender No sé si la secuencia No sé si debe De ser a huevo Hablar con el gorón Para que Para que Hacer algo Que ahorita van a ver Bueno igual Se los voy a decir Para que Zaira Nos Y a los gorón Todos gorditos Los gorón La neta Los gorón Se parecen mucho A Fernando Vámonos Para acá Ah sí Cierto Lo que me va a castrar Es cuando lleguemos Porque uno de esos Nos vende la túnica Ah Aquí hay muchas moneditas Aquí hay muchas moneditas No me acordaba Ah Ah Bebo A ver Treinta y siete Bueno No puedo venir A cada rato Ir Subir Bajar No mames Meternos y sacarnos Ya llegamos A la zona De los gorón Gorón City Aquí Tenemos que bajar Tocar otra vez La La de Ah Ya no me acuerdo Como se llamó Esa canción Pero aquí Bueno No hay nada No hay nada A ver aquí Ay puta ¿Por qué me quité la ocarina? ¿Dónde está? Aquí está Y Ah Me equivoqué A ver si se me va El joystick Para la Se me va la verga El joystick A veces Me imagino Cómo jugaban En el 64 Este juego Creo que muy Muy Incómodo Porque los Controles Bueno Los botones Eran muy Muy duros Bueno Sí Eran muy Muy duros Yo sí jugué En el 64 Pero jugué Mario Super ¿Cómo se llama Este juego? El de Mario Party Huevo Soy Zelda A ver A ver ¿Qué? Diablos ¿Quién eres tú? Cuando escuché La canción De la familia Real Creí que había llegado Su mensajero Pero tú Solo eres un chaval Ha perdido Daruga El gran jefe De rodó Tanta clase Como Parceta Por su hermano Leal Ahora estoy realmente Furososal De mi vista Me estás Preguntando El por qué Estoy de mal humor Una anciana Criatura Una Ancianas criaturas Han infestado Camino a Dodonco Hemos tenido La peor Conciencia De fones Bombas especiales La gente muere De hambre Por falta de rocas Pero Es un problema De goro No necesitamos ayuda De extraño Vamos a tocar Cualquier pinche canción La neta No le va a gustar El wey Nomás va a bailar En lo estúpido Pero necesitamos Una canción especial Para que Y va a bailar Como pendejito Necesitamos Aprender Esa canción Que he escuchado No No Bueno Eso no es exactamente Lo que buscaba Quería escuchar La tipo de canción Que quería oír Bueno misilerinos Hacemos un corte Y ahorita vamos a estar En Otra vez En el bosque Bueno misilerinos Ya estamos En la Parte Que le estamos A decir Que es al bosque De nuevamente Solo que Bueno Espero Acordarme de nuevo La secuencia Que debe de ser Aunque No está tan difícil Lo difícil Va a estar Cuando estemos Adentro Empiecen a Constraar Wey Otra vez Estamos en el pin En donde Renacimos Pero vamos a ir Luego para Arribita Que es la parte Donde tenemos Que ir Nada más Es la única parte Aunque Deberíamos De ir a Como No Es que Para conseguir No Los corazones Tampoco Me lo sé Todo Bueno misilerinos Si llegaron A esta parte Del video Déjenme En los comentarios Con toda Pinche Sinceridad Sinceridad Que tal Les hacen Mis videos La verdad Seanme sinceros No quiero que Me mientan Para nada Vamos a conseguir Ya la mejora Chingue su madre Pues si estamos aquí Vamos a conseguir La mejora Vámonos Vámonos Nos da una mejora Que creo que Podemos aventar 50 Si no mal Me recuerdo Wow Era suspende Hacecho Tres dianas Perfectas Tengo que dar Un lindo regalo A una persona Excelente Tómalo Porfa Ahí me lo escupé Un carcaj Más grande Para Creo que es un carcaj De 50 Si Bolsa semillas De una bolsa Con 40 Tira china A ver Más acá No No Ya no hay nada ¿O qué? No Ya lo único Que nos da El cabrón Casi me gasto Todas Cabrón Bueno Ahora Hijo Hijo de tu Reperenda Puta Madre Cabrón Eh Por aquí Siler Me alegro De verte Otra vez Oye Mejor Neta No te quiero Escuchar Eres un Castro Si quieres Volver A ver lo que Castro Lo bueno Que este Wey Deja de Castrar Bueno Aquí podemos Ir a A como Esta parte Del Castillo Vámonos Para acá Que si Me estoy Ay no No Es derechito Sigue derechito Nomás Escuchen La canción De esa área Y es por Donde Es otra Es otra Más Y otra Más Para La Izquierda Y Llegamos A donde Queríamos Ay wey Que bueno Que si me ha Corrado Solo que Nos va a Tocar un Hijo De Puta Ven Hijo De Tu Puta Madre Ay cabrón Pima Aprende A Adiós Ah Hijo De Puta Ah Si Un Wolf Vámonos Adiós Que te Vaya Bien Cabrón Ay Me dejas Esa Mamada Ve tal Chorizo Otro Pinche Laberinto Moneditas Que no nos sirve Para nada A la Verga Hasta la Verga Puñeta Hijo Hijo De Puta Vamos A la Verga Puto Chinguen A su Reverenda Con la Madre A ver Aquí Que más Hay Nada Vámonos Por aquí De aquí Vámonos A la Izquierda Aquí No hay Tanta Agua Como en El Otro Legend Zelda Lo bueno Es que Ya vamos A llegar A la Parte Donde Queríamos Llegar Igualmente Vamos a Hacer Otro Pinche Corte En el Cual Vámonos Wey Me van a Ya mames Corre 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 Que casi Te están Matando Hijo Casi Te matan Cabrón Aquí Ya Cuando estemos Durante Es el Primer Templo Que tenemos Que venir Si o Si Así Es esto Lo bueno Que Ahí está Mi gran Princesa Hermosa Chulísima Princesita Ya Enseña No No Queremos Más Cortes Cabrón Nos va A enseñar La canción De Saria Que Tanto Me Gusta Esa También La Tocaba En La Flauta Te He Estado Esperando Siler Es el Plado Bosque Sagrado Es mi lugar Secreto Sé que Este Será Muy Importante Para nosotros Algún día Es lo que Siento Si Si Lo sé Si Tocas La Ocarina Que Podrás Hablar Con los Espíritus Del Bosque Quieres Tocar La Ocarina Conmigo Te Toco Lo Que Quieras Mami Intenta Seguir La Mejor Que Tocaré Estás Preparado Creo Que Estos Víos Se Va A Pare Tenemos que Aprendernos Esa Canción Es Abajo Derecho Izquierda Abajo Derecho Izquierda Y Hecho Y Derecho Vámonos Nueva Canción Aprendida Si Bien Bien Por favor No olvides Esta Canción Me La Prometes Cuando Quieras Oír Mi Voz Toca La Canción De Saria Y Háblame Cuando Quieras Ya Me Puedo Oír Solo Necesitamos Ir A Una Parte Aquí Chiquitita De Un Agujerito Para Ya Hacer Otro Pinche Apetepórico Corte Y Vámonos Aprendiste La Canción De Saria Adiós Saria Que Te Vaya Bien Y Te Me Cuidas Eh Baby Te Amo Cabrón Te Amo Esos Cabrones Nomás Nos dicen La Hora Que Hora Vamos Muerto 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 Si Un Pinche Agujero Que Está Aquí Creo Que Te Van A Dar Rupias Avientate Puñeta Que Se Tiran Ustedes Al Llegar Ah Es De Adita Pero No Tenemos Ah La Mierda Pero No Tenemos La Botella Y Es La Primera Botella La Ganamos En 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 El Rancho Lon Lon Orale Así Que Hacemos Un Patrimón Corte Y Vamos Al Rancho Lon Bueno Ya Estamos En El Rancho Lon Lon Donde Vamos A Conseguir La Primera Botella Y Vamos A dejar Nada más El Capítulo Aquí En El Siguiente Lo Vamos A dejar Aquí 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 Tenemos Que Hablar Con Este Cabrón Mur 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 Uh Ya Estoy Despierto ¿Qué? Bien Allí Estaré Si no fuera Por el Chico Del Bosque Del Otro Digo Oye Gracias Por Despertarme Me Ha Costado Pero He Conseguido Y Aramalo Por Buen Camino Pero ¿Qué Has Hecho Hasta Hoy? Dijiste Que Tenías Un Ratito Libre Bueno Jugaremos Al Diez Rupias A Que No Los Encontraras ¿Quieres Apostar? Claro Popa A ver Hay que Ver Donde Donde Se Van Los Cucos El Primero Es Este El Segundo Si no Me equivoco Es Este Ah Ya Lo Vi Ya Lo Vi Ya Lo Vi Bueno Mame Tercero Tercero Mame No Es Ese No Es Este No 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 Mames Ay Si Caramba Es casi Increíble Ay Dios Mío Gracias Al Rebusa Dios Mío No Mames Que Buena Eh Tú Te ¿Te gustaría Casarte Con Manu Claro Que Si Jaja Solo Bromeaba Creo Que Aún Eres Un Poco Joven Para Esto Verdad No Mame No Seas Mamon Y Ya Dame Mi Botella Te Presento Con Mucho Orgullo Una Muestra De Mi Leche De Lon Lon Esperas Tus Energías Nomás Beberla Después De Haberla Bebido Puedes Volver A Traer La Botella Para Llenarla Pagándola Jaja Si Lo Único Que Hace Rellenarte La Vida Esta Y Ya Lo Único Que Hace Nomás Te El Siguiente Que Nos Vamos A Hacernos Un Red De Odeo Y Todo Vamos A Comentar Pero Bueno Espero Que Les Ha Gustado Este Primer Video Que Hago Más Largo De Todos A Menos De Mis Directos Que Casi No Hago Pero Espero Que Les haya Gustado Mucho Este Video Que Lo Video Adiós